Al menos una persona resultó herida en un accidente de tránsito en el que se vieron involucrados tres vehículos y que se registró en la salida del carril en contraflujo del puente Juan Bosch en Santo Domingo Este. Al lugar se presentaron unidades del sistema de atención de emergencias 911, socorriendo a las personas afectadas en el lugar de los hechos. Los vehículos involucrados en el accidente resultaron con múltiples daños. Es un accidente que provocó un largo taponamiento en sentido oeste-este debido a que las personas detenían sus vehículos para mirar. Es una práctica que se repite. Fíjense ustedes, en los últimos días, cada vez que me he topado con un accidente de tránsito que uno cree es una escena que todavía está ahí por ser atendida por las autoridades, cuando sigues avanzando en la ruta, resulta que no. Que el tapón no era ni siquiera porque había heridos ahí en el lugar esperando por un socorro. Es la gente mirando lo que se convierte en un estorbo dificilísimo de manejar, más en estos días, que pueden ocurrir muchos incidentes menores y otros hasta mayores. Entonces continúe su ruta. El tema de pararse a mirar, o como usted lo quiera llamar, estar de intruso en la autopista, entorpece y hasta provoca siniestro.